Todas mis expectativas Sé también yo con los míos No voy a poder hacer nada Pero ¿quién sabe? Soy un ser humano Pero hoy tengo miedo Soy un ser humano Y todo me da miedo Sueño Que la gente se muere Cuando no la veo Es que el mundo que quiero No existe Ni siquiera Mis sueños Animales detrás de las caudas Los peces muertos En bolsas de agua No existe No existe Todas mis expectativas se están viendo corrompidas No podía poder hacer nada de lo que traer Soy un ser humano, creo y tengo miedo Soy un ser humano y todo me da miedo al suelo Que la gente se muere cuando no la veo Es que el mundo que quieran no existe Ni siquiera hubo un piso de renuncio Allí no hay, es detrás de las jaulas Lo que se muerdo se enunza de agua No hay, no hay, no hay No hay, no hay